El bienestar animal ha formado parte de las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular, que entre otras cuestiones ha implementado hasta 100 los alojamientos caninos en la ciudad. Además, el programa de esterilización de gatos en las colonias ha alcanzado los 1.500 felinos, destacando también la gratuidad de la vacuna antirrábica para todos los animales de compañía. Los cheniles se han incrementado de 20 a 100 desde el año 2019. Se han desarrollado diversas intervenciones en el Centro Zoosanitario Municipal, colaborando con asociaciones para otorgar refugio a los canes, llegando a invertir 200.000 euros para el principal servicio de alojamiento canino. En la actualidad se está procediendo a licitar un servicio de recogida de animales fuera del horario laboral, que dispone de 12 cheniles y dos jaulas para felinos, acción presupuestada en 51.000 euros. La subvención al Colegio Oficial de Veterinarios se ha incrementado más del 150 por ciento, alcanzando los 310.000 euros. Y todo ello para otorgar la máxima protección de los animales de compañía y garantizar su bienestar.